En esto de las presentaciones online, que todos los que estáis asistiendo ya estaréis bastante acostumbrados por la dinámica del máster, yo repetiría lo que decía el gran artista del renacimiento, Miguel Ángel, en sus últimos años el áncora imparo aquel que decía que después de haber estado pintando la capilla Sistina le hacían todo tipo de halagos y pirogos por aquel trabajo y decía bueno yo todavía estoy aprendiendo, bueno pues a mí me pasa exactamente lo mismo porque reuniones de trabajo online las que quieras pero presentaciones de estar un rato largo hablando no estoy muy habituado. Así que bueno, espero que al menos después de esta sesión pues alguna idea en claro saquéis sobre nuestro trabajo y sobre el trabajo de las fundaciones. Ha dicho Teresa pues un poco mi trayectoria, la verdad es que yo a veces es como si tuviera una doble alma, toda la que es la cuestión profesional de haber ejercido en consultoría y luego todo lo que ha sido muchas veces la afición personal de estar en el movimiento asociativo, de ayudar, etcétera. Que al final ha terminado mezclándose las dos cosas porque realmente ahora estoy también como contratado parcialmente aquí en esta fundación. El resumen de la sesión a mí lo que me gustaría al terminar es que por lo menos inspirar la pasión por una educación que no deje a nadie atrás, que es el gran propósito de nuestra entidad, ¿no? Promover mayores oportunidades educativas para la infancia en situación de vulnerabilidad y sus familias, ¿no? Hablamos de, por tanto, de personas, hablamos de dignidad, ¿no? Y hablamos de un problema social que es un problema silencioso porque no está presente en el día a día, aunque el COVID nos ha puesto, lo ha puesto un poco más de relevancia, ¿no? Con todas las adversidades que ha provocado en el mundo de la educación en los niveles escolares. Y luego además yo creo que también la gran fortuna de que la Agenda 2030 tiene ese cuarto objetivo que ha puesto también en un lugar muy destacado la necesidad de promover una educación que genere igualdad de oportunidades para todos y además durante toda la vida, no sé, ni siquiera en los primeros momentos, ¿no? De todas maneras, cuando yo estoy hablando de estas cosas siempre pienso que soy la persona menos indicada del equipo porque el equipo que tenemos a lo largo de estos años ha ido creciendo y hay personas que os contarían con mucho más detalle cuestiones relacionadas con la gestión de la actividad, con las personas beneficiarias que atendemos, etcétera, 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 ¿no? O sea que voy a compartir, que lo podéis ver en la página web, pues el equipo que somos actualmente de profesionales, aunque aquí hay dos personas voluntarias, lo que pasa es que un nivel de compromiso tan grande que se les han asignado tareas de, pues prácticamente de gestión del equipo corriente. Aquí ya se ve un poco cómo se configuran las áreas de trabajo de la entidad, que será ocasión de explicación un poquito más tarde, pero bueno, lo que sí querría decir es que, bueno, me gustaría que estuvieran muchas de ellas aquí hablando más que contároslo yo y por supuesto sí que quiero haceros la invitación a que nosotros tenemos dos sedes, pero la sede principal del trabajo la tenemos aquí en la ciudad de Valencia, así que los que estáis estudiando el máster y lo estáis haciendo desde la ciudad de Valencia o alguna población cercana, sentiros invitados para venir aquí, conocer con más detalle el trabajo, cómo se hacen las cosas, en eso encantados de contaros con más detalle. Decía que me gustaría que estuvieran hablando y además en un año que ha sido un año particularmente curioso porque nuestra entidad se dedica a educación, pero nos hemos encontrado con que hemos tenido que gestionar y adaptarnos a situaciones completamente novedosas. Por ejemplo, algo que sucedió cuando llegó la pandemia es que estaban las escuelas cerradas y nosotros trabajamos realizando actividades de refuerzo escolar o actividades de tiempo libre, está escolares, al finalizar la jornada educativa y entonces nos encontramos con que, bueno, pues había una crisis alimentaria que no daban abasto los servicios sociales ni organizaciones mucho más grandes, ¿no? Con lo cual los centros que trabajaban con nosotros nos pidieron a ver si podíamos poner en marcha algún tipo de iniciativa y ya digo, nosotros nos dedicamos a educación, es algo que llegó a una reflexión interna sobre qué hacíamos, pero bueno, estábamos en casa, todo el mundo confinados y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo y ahí se puso en marcha una campaña de ayudar con alimentos, recogiendo, comprando, consiguiendo fondos, etcétera, que bueno, pues ha sido un aprendizaje porque de alguna manera nos ha puesto mucho más cerca de los centros educativos con los que colaboramos y de las familias a las que intentamos ayudar, ¿no? Y en esa misma línea también se produjeron, pues episodios de, pues de mucho estrés emocional, muchos meses confinados. Ayer se cumplía el día en el que un año desde que empezaron a poder salir los menores de 14 años a la calle y bueno, pues a la vuelta de esa situación y sobre todo a la vuelta del verano nos hemos ido encontrando, pues con muchos menores con dificultades, pues de gestión emocional, ¿no? Pues con miedo, con muchos temores. Eso nos ha llevado, aunque ya lo teníamos en marcha, a reforzar una intervención relativa a la gestión emocional, ¿no? Y aquí tenemos dos voluntarios que son psicólogas que han puesto estos talleres en marcha, Sheila y Viviana, precisamente para trabajar toda esta cuestión de, pues eso, ¿no? De la gestión emocional. Y ahora si soy capaz de dejar de compartir, vuelvo con vosotros. Yo había dividido la sesión en cinco bloques. Intentaré ir ágil y ajustarme a los tiempos. Por una parte, hablaros del entorno de trabajo, de qué estamos hablando cuando hablamos de vulnerabilidad educativa. Luego de cómo pusimos en marcha la entidad, la creación, la razón por la que se puso en marcha la entidad. Cómo nos hemos ido desarrollando, un poquito de historia y luego la organización de nuestro trabajo. En qué áreas nos hemos organizado y cómo trabajamos. Pensaba terminar con algunas experiencias muy concretas, diez temas sueltos, de manera que, bueno, pues más que intentar hablar con exhaustividad de todos los programas y cómo lo hacemos todo, pues algunas experiencias, algunas positivas, otras menos positivas que hemos ido teniendo a lo largo de estos años porque la entidad se puso en marcha en el 2004. Entonces, si empezáramos por el primer bloque, el entorno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de... Estamos hablando de que España es un país que tiene la tasa de pobreza infantil más alta entre los 29 países industrializados. O sea, entre los países más avanzados, solo nos superan en pobreza infantil Letonia, Estados Unidos y Rumanía. Actualmente, más o menos, en un entorno a un 28% de menores de 16 años está en situación de pobreza. Estamos hablando de que casi uno de cada tres menores, pues se encuentra en una situación de pobreza. Al mismo tiempo, sabemos que la educación actúa como ascensor social. Los niveles educativos de una persona son determinantes para romper con el ciclo de pobreza que se deriva de su origen social. Esto claramente tiene influencia en el bienestar de las personas. Sabemos muy bien, se ha demostrado, que desde la crisis económica de 2007, en función del nivel de estudios alcanzado, las personas han sido capaces de sobrellevar en mejores condiciones la adversidad de la crisis. Se han visto menos afectadas las personas que tenían un grado de educación superior y mucho menos afectadas y más afectadas las personas que tenían menos niveles educativos. Por tanto, pobreza y educación van de la mano. Y es el punto en el que nuestra entidad quiere intervenir. Desgraciadamente, la educación no es la gran preocupación social. Decía este fin de semana José Antonio Marina en un artículo publicado en las provincias que no está en las principales preocupaciones de los españoles ni suele salir. Nunca es un tema urgente, nunca es un tema radicalmente importante y además cuesta tiempo enfocarlo y cuesta tiempo ver los resultados. O sea que, digamos que la educación es una planta de lentísimo crecimiento. Si miramos un poquito más el entorno, nos fijaremos y os comparto aquí unos titulares de periódico de no hace mucho tiempo. Por una parte tenemos todo el fenómeno del abandono educativo temprano que en nuestro país es muy elevado. Cuando la entidad empezó a trabajar, el abandono educativo temprano en nuestro país se situaba en el entorno del 30%. El entorno educativo temprano es un dato que mide las personas que no han alcanzado, que han abandonado la formación entre los 18, mirado en un momento determinado, la población entre 18 y 24 años que no está realizando ningún tipo de estudios. Un 30% era una barbaridad. Y la crisis económica llevó a que Europa marcara para España una senda de rectificación de esa cifra que nos debía llevar en el 2020 al 15%. Es verdad que mejoró mucho la cifra porque cerramos 2020 con un entorno en 17% y ha mejorado, pero siguen siendo tasas muy elevadas, teniendo en cuenta que es un promedio y que si miramos las masas de población en situación de mayor vulnerabilidad, esos porcentajes no son ni mucho menos del 15% ni del 17%, sino que se incrementan bastante más en un 25%. Podríamos estar hablando de un 40%. El abandono educativo es, por lo tanto, uno de los referentes que nos llevó a poner en marcha alguna iniciativa que contribuyera a mejorar las condiciones. Lo mismo sucede, además, si miramos, por ejemplo, otra variable importante desde el punto de vista del éxito educativo, que es la implicación de las familias en la educación. De acuerdo con el último informe PISA, que también mide estas variables, pues la participación en España de las familias en el entorno educativo no llega al 10% de las familias que tienen hijos e hijas en edad escolar. Por lo tanto, también es un dato que nos lleva, coincide de alguna manera con que quizás pues no es un tema de gran preocupación y en ese sentido, por nuestra parte, hemos puesto, hemos tenido, hemos creído siempre la variable familia en las áreas de intervención que hemos venido desarrollando. Y por último, otra cuestión que pensamos que afecta a la educación y que nos ha llevado también a desarrollar alguna línea de intervención, pues es la situación de violencia que pueden a veces presenciar los docentes o que pueden padecerla, ¿no? De acuerdo con los sindicatos educativos, hasta un 75% del profesorado ha presenciado una situación violenta o la ha padecido, la ha sufrido. Hay otras variables, pues por ejemplo, y en ese sentido yo creo que son muy interesantes los informes que están sacando grandes organizaciones sociales que trabajan con infancia, Save the Children, Plena Inclusión, Caritas... De acuerdo con los informes de Save the Children, pues España es el segundo país de la OCDE donde más se repita, esa repetición es muy alta. En el caso de Comunidad Valenciana, afecta a un tercio de la luna. Pues es muchos menores que se encuentran pues una situación adversa en su desarrollo educativo que puede tener consecuencias en el futuro y que no son deseables, ¿no? Y toda esa cuestión además pues tiene solución, ¿no? El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, es algo de lo que se dice, se ha hecho alguno de los informes de Save the Children, bueno, pues cifró que el abandono educativo temprano al país le estaba costando 17.000 millones de euros al año y poner en marcha unas políticas de rectificación pues a base de subvencionar el reforzo educativo, disminución de ratios de alumno y profesor por aula, el aumento de financiación de escuelas que se encuentran en entornos de mayor vulnerabilidad, pues frente a esos 17.000 millones de euros que le cuesta el año, al país le costaría 8.000 millones de euros, ¿no? O sea, supondría un ahorro anual importante. Aunque eso fuera desde el punto de vista pues de ahorro de gasto público, pues sería una estrategia interesante, ¿no? Por lo menos así lo señalan estos informes, ¿no? Además, el COVID ha traído otros problemas, ¿no? Ya decía antes, pues toda la cuestión de los confinamientos, cómo ha producido un estrés en los menores, que además pues no es de fácil solución en el sentido que además ha habido luego semi-confinamientos por aulas en función de los grupos burbuja, pues si tenían algunos niveles de contagio, se confinaban aulas, etcétera. Entonces, a veces se habla de la escuela pues con una situación idílica, de la conectividad, la enseñanza online, etcétera, y a veces pues no se caen la cuenta de que, bueno, pues eso está muy bien, pero hay muchas familias que no tienen dispositivos y que si tienen dispositivos no tienen conectividad, ¿no? Y cuando hablamos de este entorno de vulnerabilidad que nos estamos refiriendo, pues es así en un volumen grande. Nosotros, de hecho, pusimos en marcha una iniciativa que se llama Aura en Casa precisamente pensando en que los meses de confinamiento o de suspensión de la actividad presencial escolar podía ser de gran ayuda y es verdad que ha sido utilizado por muchos de los beneficiarios, pero en el fondo nos hemos encontrado con ese problema, que quizás los alumnos y alumnas que más lo necesitaban no tenían esa posibilidad de llegar a esa plataforma. Lo que nos llevó de alguna manera a tener que buscar mecanismos alternativos como el desarrollo de, pues eso, de cuadernillos impresos que las personas voluntarias entregaban a los menores participantes. Bien, dicho esto, podemos pasar al segundo bloque, que es, bueno, cómo comenzó todo este proyecto. Y entonces, pues estábamos comentando antes, ¿no? Que yo trabajaba en una consultora y que me dedicaba a la consultoría de negocios. Es verdad que paralelamente siempre estaba colaborando con el mundo asociativo, haciendo un poco de todo, gestionando las asociaciones, convocatorias, ayudando en cuestiones de gestión de permisos, tramitación de utilidades públicas, etc. Pero, bueno, mi ámbito de trabajo era otro. Y se dio la situación de que precisamente, pues, mi jefe me dijo un día en la empresa, bueno, como tú sabes de esto, como esto te gusta, podrías poner en marcha, puedes ayudarme a poner en marcha, creo poner en marcha un proyecto, pues, con una serie de empresarios conocidos que trabajen en el ámbito de la educación, a ver si podemos hacer algo. No había una idea muy definida, la verdad. O sea, que la cuestión era poner en marcha un proyecto y, de hecho, ahí aparecieron las primeras cuestiones de debate. Si el proyecto debía ser una asociación y era el ámbito del que yo procedía, en el que yo tenía experiencia, nunca en mi vida me había enfrentado a la gestión de una fundación o creación de una fundación, o si debía ser una fundación. Y, bueno, pues, cambia el concepto, porque, de alguna manera, tanto el gobierno como la tramitación de muchos asuntos, aunque son entidades sin ánimo de lucro, pero es diferente. De alguna manera, yo he hecho aquí una diapositiva para comparar algunas cuestiones relacionadas con esto a la hora de seleccionar la fórmula. Bueno, pues, en las asociaciones prima el interés de los socios, hay un acuerdo en realizar un proyecto conjunto, pero, digamos, pues, hay un interés que puede ser variable, que puede ir cambiando, a menos que se especifique mucho el objeto de la asociación. No hay una exigencia patrimonial inicial, por lo tanto, pues, se puede empezar con cero patrimonio y la supervisión de la autoridad, pues, es inicial. También es verdad que los beneficios fiscales se demoran en el tiempo hasta la obtención de la utilidad pública, que hay que demostrar. Hay que demostrar que la asociación tiene una vida de realización de actividades de interés público y, por lo tanto, pues, obtener esa calificación que da acceso a los beneficios fiscales de la ley del mecenazo. En nuestro caso, en el caso de estas personas que querían poner en marcha la fundación, había un deseo inicial de poner a disposición unos fondos, con lo cual ya existía un patrimonio inicial. Había una voluntad fundacional clara de dedicarse a educación y, bueno, pues, de alguna manera eso inclinó la balanza hacia la constitución de una fundación. Las fundaciones lo que tienen es una supervisión continua de los protectorados de fundaciones, esa parte de la administración pública dedicada a velar que esa entidad cumple con los fines de interés público y, además, con razón, porque desde el principio obtienen el acceso a esos beneficios fiscales de rango mayor, por así decir, y es lógico que exista esa supervisión. Supervisión que no solo se refiere a la aplicación de fines de beneficios fiscales, sino que limita algunas decisiones. Por ejemplo, todo lo que es el patrimonio de la fundación está bastante supervisado, que no se aplique a otros fines distintos de la voluntad fundacional o que no se minore su cuantía. En ese sentido, en la revisión de cuentas anuales se fiscaliza por parte del protectorado la integridad del patrimonio. Hasta el punto de que, bueno, cualquier acto de disposición que afecte al patrimonio requiere normalmente de una autorización previa. No así lo que son actos en los que el patrimonio se puede incrementar, que no requiere de esa autorización previa, pero sí que hay que ir registrándolo y se continuará en adelante supervisando por parte de la autoridad ese destino de los fondos de la dotación fundacional a ese interés social. Bueno, estaba claro que queríamos constituir una fundación y cómo hacerlo, porque trabajábamos, estábamos trabajando dentro de una oficina, queríamos poner en marcha de una empresa, queríamos poner en marcha una fundación y en ese sentido pues sí que yo creo que la fundación ha tenido desde el principio como una visión por una parte pues de cumplir una misión social ajustándose a la legalidad y al mismo tiempo pues una visión pues bastante profesional en ese sentido. O sea, al nacer en un entorno pues de trabajo, pues desde el principio pues trabajó en esa visión. Y eso me llevaba también a, en este tiempo que hemos ido desarrollando la fundación a una reflexión sobre la sobre la profesionalización del sector, ¿no? que hemos ido viviendo porque la fundación empezó con cero personas empleadas, al final, digamos, todo el trabajo que se hacía se hacía desde dentro de la empresa y todos los servicios se prestaban desde dentro de la empresa hasta que al cabo de unos años se pudo contratar porque la fundación tenía fondos suficientes a una primera persona empleada y luego aquello ha ido creciendo. Bien, pues eso coincide con el nivel de profesionalización del sector. De acuerdo con los datos de la Asociación Española de Fundaciones en nuestro país un 37% de las fundaciones no tiene ninguna persona empleada y sin embargo pues es un sector en crecimiento y en desarrollo. A lo largo de estos últimos años desde el 2008 el sector ha crecido en personas empleadas un 47%. Hoy en día es un sector que emplea 267.000 personas y tiene que ver también con el marco legislativo. El marco legislativo si lo tenemos en cuenta no ha permitido un desarrollo ni del sector asociativo ni del sector fundacional al nivel de otros países de nuestro entorno occidentales donde la legislación ha sido mucho más favorable. Hay que tener en cuenta que la primera norma moderna de fundaciones en nuestro país data del año 94 y prácticamente la legislación anterior se remontaba al siglo XIX y en el 94 todavía esa norma era por así decir como muy limitante en el sentido de que establecieron los mecanismos de control muy exhaustivos y en el 2002 esa norma fue digamos superada por una nueva ley de fundaciones la actualmente vigente que redujo notablemente ese control previo de muchos negocios jurídicos de manera de manera que es un control pues como digo a posteriori pero control pero en definitiva eso también ha favorecido pues un desarrollo muy grande del sector fundacional y pienso que en los próximos años lo seguirá fomentando de acuerdo con este informe de la sociedad española que os decía desde el año 2003 se han creado casi la mitad de las fundaciones existentes en España y si nos remontamos al año 94 a la anterior norma el 75% de las fundaciones que tenemos en el país proceden de vamos se han creado a partir del año 94 bueno esto nos habla de de un sector pues muy dinámico que está creciendo mucho se ve muy bien en el en el número de entidades que van participando en actos públicos en asociaciones etcétera yo creo que es un pues tiene un daño mismo muy bueno además anticíclico en el sentido de que las fundaciones también las asociaciones y las ONGs en general en tiempos de adversidad económica digamos prestan un servicio mayor del que prestan en situaciones de pues de bonanza en nuestro caso el ámbito de el ámbito de intervención queríamos que fuera educación y bueno pues nuestra misión ahora mismo es contribuir a promover mayores oportunidades educativas de infancia en situación de vulnerabilidad de sus familias como ya he dicho familias y menores en situación de desventaja nuestra visión es lograr el pleno desarrollo educativo de cualquier menor con implicación de sus familias superando cualquier inconveniente económico que puedan padecer y en ese sentido pues nuestra visión es que las condiciones económicas de una familia no afecten al nivel de desarrollo que pueda alcanzar alcanzar un menor ¿cuáles son nuestros valores? los valores de la organización pues por una parte sostenibilidad en el sentido de sostenibilidad de la intervención nos gustaría que cualquier iniciativa que pusiéramos en marcha fuéramos capaces de sostenerla en el tiempo intentar evitar los dientes de sierra en la intervención no realizar una intervención porque pues vemos que es muy interesante pero no tener asegurado que esa intervención seremos capaces de sostenerla en el tiempo luego profesionalidad como otro de los grandes valores y viene precisamente del origen del entorno en el que nació la fundación aunque ahora mismo lleva una vida totalmente independiente de esa empresa y de la persona que impuso su creación y profesionalidad en el sentido de un trabajo riguroso que busque un impacto transformador en la vida de las personas a las que tiende luego humanismo la importancia de poner a la persona en el centro de la intervención lo importante no son los procesos los procedimientos los fondos los resultados los equipos de trabajo y de gestión todo eso es importante es necesario pero lo importante es dar servicio al final en el centro está cada una de las personas a las que queremos ayudar y atender y que participen en nuestras actividades y luego pues aprendizaje tener sentido crítico que nos lleve a mejorar no caer en la autocomplacencia y en ese sentido pues intentamos ser muy críticos y os diré pues algunas de las medidas que intentamos para tratar de no conformarnos bueno si os parece os paso me comparto de nuevo la presentación para mostraros un poquito de historia la fundación nace en el año 2004 en 2005 ya quisimos poner en marcha las primeras actividades pusimos en marcha un plan de microayudas destinadas a cuestiones de ámbito escolar pusimos en marcha también algunas conferencias porque en el fondo hay que decir que tampoco sabíamos muy bien lo que queríamos hacer o sea que y vimos bueno pues que podía ser un ámbito que ya veíamos que la gente hacía conferencias pues nosotros también vamos a hacer conferencias y entonces nos pusimos a hacer pues algunas conferencias en 2009 porque claro empezamos la fundación cuando estábamos en esos años felices donde bueno pues todo era ver florecer recursos por todas partes etcétera en 2009 la crisis estaba golpeando en toda su intensidad y de alguna manera nosotros andábamos un poco pues la fundación totalmente desorientada o sea que hacia dónde tirar eso continuó prácticamente hasta hasta el 2012 o sea que estábamos así sin recursos perdidos a ver qué hacer ¿no? y en este punto quería hablaros de 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 una publicación que que cayó en nuestras manos y bueno pues es una una publicación que es un es un estudio que hicieron dos especialistas en Estados Unidos hay que decir que es verdad que en el mundo del sector de la sentencia sin ánimo de lucro el ambiente sociocultural y y el marco legal que permite el funcionamiento de la sentencia sin ánimo de lucro en el en el en Estados Unidos no tienen nada que ver con nuestra cultura ni con nuestro marco legal al menos por el momento ¿no? bueno este libro que se titula Forces for Good os lo he puesto ahí en la presentación esta esta publicación hace un análisis de un conjunto de grandes organizaciones sin ánimo de lucro en Estados Unidos que han conseguido un alto un alto nivel de desarrollo pero no tanto en cuanto a volumen de de económico de económica sino en cuanto a impacto de nivel de beneficiarios número de personas beneficiarias a las que se ha alcanzado y se ha alcanzado con con buen efecto entonces estas estas personas decen bueno ¿qué qué qué caracteriza estas entidades? y eso es lo que nos llevó luego a nosotros a una reflexión interna que nos ha llevado a al desarrollo actual pero bueno os comparto de nuevo la presentación siempre empiezo por la diapositiva número 4 porque no sé que vas a empezar más adelante pero bueno estas seis estas seis buenas prácticas que detectaron que tenían las entidades y que ya digo luego han inspirado de alguna manera intentaré contaros algún ejemplo han inspirado nuestra intervención bueno pues la primera es que aparte de abogar por una causa de decir que bueno pues que quieres mejorar la educación o las oportunidades de la infancia en nuestro caso aparte de abogar que hay que abogar hay que también servirla hay que actuar y hay que afilar ahí pues ese esa intervención buscando la manera de tratar de desarrollar más servicios etcétera digamos pasar de estar mirando a estar actuando luego luego dicen estas personas estas investigadoras que estas entidades hacen trabajar al mercado en el sentido de tratar de dinamizar la RSC de las empresas tratar de ser ser aliados pero en el fondo tratar de lograr que se realice tu misión y tratar de hacer que las entidades pues con ánimo de lucro sean conscientes del impacto social que tiene o que debe tener también su colaboración es verdad que los ODS en ese sentido están ayudando mucho la agenda 2030 cambia la perspectiva y al ser más transversales pretender implicar no solo a los estados sino a todos los niveles de administración pública y también a la sociedad en general yo creo que es cierto que en ese sentido se nota una mayor sensibilidad por parte de las empresas para tener un impacto más positivo más allá de cuestiones de estética de cuestiones de marketing en otras cosas también porque se incorporan al mercado laboral generaciones con mucha más sensibilidad y en nuestro caso por ejemplo pues ha sido posible desarrollar alguna iniciativa de refuerzo educativo contando con la colaboración de alguna empresa que ha puesto los locales que ha promovido entre sus personas empleadas participación etcétera también hay que decir que hay casos negativos nosotros nos encontramos con que durante todo este tiempo de pandemia hemos apostado por un voluntariado presencial y sin embargo nos hemos encontrado con muchas reticencias por parte de empresas porque bueno pues temían por los contagios etcétera etcétera entonces bueno vemos ahí que también a veces pues prima más a lo mejor otros intereses que la atención al beneficiar o quizás nosotros no hemos sido capaces de explicarlo bien luego también esas organizaciones como tercer hábito o buena práctica es que procuran inspirar en el sentido de visibilizar mucho más lo que hacen el impacto de lo que hacen abrir a la participación y en ese sentido en nuestro caso es cuando pues pusimos vimos claro que teníamos que poner en marcha no solo intervención directa que fuera llevada por profesionales sino una intervención en la que hubiera un gran volumen de participación de personas voluntarias algo que al principio pues tampoco nos parecía que fuera necesario no era el estilo de intervención que pretendíamos pero que con el tiempo se ha demostrado que funciona muy bien en ese mismo sentido de inspirar también es deciros que en el ámbito del gobierno de la fundación del patronato por ejemplo no había un gran deseo de utilizar redes sociales incluso había se veía como algo adverso hay que decir que la asociación española de fundaciones indican sus estudios que solo un 10% de las fundaciones utiliza redes sociales en nuestro caso pasó algo parecido lo empezamos utilizando para dinamizar el voluntariado y lo hemos utilizado terminado utilizando para nuestro para lo que es la comunicación institucional de la fundación como cuarto hábito pues participar en las redes con otras organizaciones y esto la verdad es que en nuestro caso que ya teníamos antigüedad por así decir ha sido muy interesante empezar a participar en otras plataformas empezar a dialogar pues con los servicios municipales empezar a pues eso a intentar desarrollar proyectos como ha sido el caso este año de alguna iniciativa de formación de voluntariado pues realmente es muy enriquecedor porque al final descubres que muchas entidades tienen las mismas dificultades que tienes tú y con lo cual pues también te solidarizas aprendes mucho más compartes mucho más y al final también en esas plataformas pues también empiezas a trabajar por intereses que son comunes pues ese también otro de los principios que caracteriza a las organizaciones de alto impacto como cuarto hábito como quinto hábito perdón pues la capacidad de adaptarse al cambio ser flexibles tratar de ser como poco poco rígidos y en esto la verdad es que el COVID ha sido realmente una prueba importante ya lo he dicho antes que nosotros internamente tuvimos un debate en nuestra entidad por si debíamos prestar servicios que no se alineaban con la misión de la organización pero claro obviamente nos lo estaban pidiendo estábamos encerrados en casa y bueno pues de alguna manera pues esa flexibilidad cuando ha terminado esa situación de confinamiento ha dinamizado mucho el trabajo del equipo nos ha mantenido en marcha y ha dado como mucho más digamos pues más satisfacción a las personas que componen el equipo de trabajo haber prestado esas ayudas que de alguna manera pues han continuado de otra manera y luego por último pues el último hábito sería la apertura para compartir conocimiento romper con el hermetismo y tratar de compartir lo que uno sabe lo que uno conoce las experiencias positivas y negativas y en ese sentido bueno os decía que nosotros estaremos encantados de que vengáis aquí a preguntar hace unos hace un par de años una persona del máster pues nos ayudó a realizar el balance social de la entidad y la verdad es que fue una experiencia pues muy provechosa bien en ese sentido por ejemplo nosotros hemos compartido experiencias de formación con otras organizaciones hemos compartido experiencias relacionadas con la organización de algún evento benéfico o sobre el modo de trabajar con infancia etcétera muy bien si seguimos con la aquí tenemos por ejemplo esta imagen que tiene que ver con una experiencia de intercambio de formación con Cruz Roja en Alicante donde por nuestra parte pusimos a disposición los talleres de pues de inteligencia de gestión emocional por parte del voluntariado y a su vez ellos pues nos orientaron en toda la cuestión de los servicios de primeros auxilios es una colaboración que es muy limitada pero bueno al final y al cabo una colaboración entre dos organizaciones que para nosotros pues fue muy útil seguimos adelante y digo que a partir del año 2012 donde estábamos nos habíamos quedado en este punto ¿verdad? no sabemos qué hacer no sabemos por dónde tirar etcétera bueno pues entonces llegó 2013 ya digo pues hubo una reflexión interna en la organización y lo primero que hicimos fue incorporar un primer profesional a la organización es verdad que era una persona que se dedicaba a la gestión de tareas de administración pero es verdad que la organización ya tenía una persona pues para pequeñas cuestiones de trámites y de gestión ordinaria junto con eso llegó y esto es lo importante como el primer plan estratégico hicimos un primer plan estratégico que abarcaba el periodo 2013-2019 y que marcaba digamos unos objetivos de desarrollo y era la primera vez que teníamos como un plan de trabajo que nos llevó a más acción empezamos la intervención con infancia pues empezamos a trabajar con el primer centro escolar prestando apoyo a menores que estaban en situación de mayor apoyo y luego pues junto con esa intervención en infancia empezamos una línea de trabajo de formación de docentes pues queríamos colaborar en en dar conocimiento sobre las cuestiones relacionadas con el acoso escolar he de deciros que esta línea de intervención es una línea de intervención que ha fracasado porque aunque en los primeros tiempos los cursos fueron muy útiles estaba entonces muy de moda toda la cuestión relacionada con la prevención del acoso escolar con el tiempo pues bueno es un tema que ha caído un poco y no hemos sido capaces de renovar los cursos luego por otra parte en el 2014 nos incorporamos fruto de esa reflexión de participar en redes pues a la asociación española de fundaciones y empezamos con la movilización de personas voluntarias con nuestro proyecto de voluntariado educativo que complementa porque siempre van de la mano el programa de infancia en 2016 realizamos la primera auditoría externa no estábamos obligados a hacerla pero nos lanzamos a tener algún tipo de fiscalización externa que nos ayudara a mejorar y empezamos por ahí porque era un requisito para entrar en algunas convocatorias públicas tener alguna auditoría de cuentas hecha nos supuso una decisión difícil porque había que gastarse un dinero que no teníamos pero bueno digamos que arriesgamos y por ahí por ahí fuimos empezamos también a poner en marcha las redes sociales como ya he dicho en 2018 unos años más tarde tres años más tarde después de la primera auditoría pues tramitamos el sello de transparencia a la Fundación Lealtad nos hacían falta tener auditorías previas tener toda una serie de procedimientos establecidos fue algo muy pesado pero que también nos ayudó a conseguir pues un nivel de funcionamiento interno mucho más sólido nos incorporamos a la plataforma de voluntaria de la comunidad valenciana y pusimos en marcha un proyecto de participación en ambas la verdad que como estoy hablando mucho si os parece voy a hacer una pausa y os voy a compartir un vídeo a ver si soy capaz de que se vea bien relacionado con este proyecto este año todo es diferente incluso nuestro cole parece otro tenemos que estar siempre a mucha distancia no podemos jugar a las mismas cosas hasta nos cuesta reconocer las caras pero por suerte en el cole algo no ha cambiado padres madres y profes trabajan juntos por nuestra educación ¿sabes que mi madre viene al cole? nuestros padres aunque no se les vea también nos acompañan en el día a día del colegio mi madre es de Lampa ¿sabes que mi padre también viene al cole? y participa en las iniciativas de Lampa y ayuda en su acción educativa se nota un montón mi padre es de Lampa porque ellos son de Lampa para que nuestro cole sea mejor ahora más que nada apúntate a Lampa porque en el cole fue menos necesitado es por tus hijos apúntate y participa en el Lampa Muy bien con esto lo que quería mostraros es una actividad que empezó en el en el año 2018 y que tiene que ver con con la promoción de la participación en la escuela por parte de las familias y la participación en el en el mundo asociativo que es un proyecto que ha seguido adelante a lo largo de estos años y que normalmente además en algunos centros con mayor población en situación de vulnerabilidad es una herramienta muy interesante para la integración pues de las diversas culturas ¿no? por ejemplo en Alicante hay un colegio público que se llama Santísima Faz que está en una zona que se llama Colonia Requena y bueno pues ahí hemos tenido alguna reunión y es muy interesante ver ¿no? pues esa interacción entre entre personas que tienen diferentes procedencias que a veces tienen ni siquiera tienen el idioma bien aprendido porque a veces hay familias que acaban de llegar y no aprenden el idioma y bueno nos parece que es una una herramienta muy interesante para para conseguir esa integración entre personas a través de la escuela ¿no? y por eso este proyecto tiene como finalidad promover la participación a través de este tipo de asociaciones que se crean en entornos escolares y que favorecen también una relación mucho más estrecha con con el profesorado bueno más allá de este proyecto en el año 2019 la fundación cumple 15 años muy de la mano del proyecto de la de las AMPAs nace la escuela de familias los centros escolares que estaban recibiendo entonces ya por entonces eran 8 o 9 centros educativos pues toda la atención del programa de infancia nos pidieron trabajar con las familias entonces ahí se puso en marcha un programa de escuela de familias con sesiones para lograr pues eso ¿no? unas mejores pautas de de crianza un apoyo más cercano a los procesos de educativos etcétera bien luego en el año 2020 que es este último año por no extenderme demasiado con esto y pasar a contaros alguna actividad que veo que si no se nos va a echar el tiempo encima otro proceso de de acreditación y de certificación que hemos hecho es la tramitación del sello de calidad la ISO 9001 y lo hemos hecho también un poco con esa idea de mejorar internamente todos los procedimientos al final pienso y este sería un resumen de toda la historia que en el desarrollo de la organización nos ha ayudado mucho por una parte tener una estrategia en el sentido de hacer planificación saber hacia dónde queremos llegar tener una visión puesta en el largo plazo no en el corto plazo salir de ir a salto de mata creo que también es muy interesante crear equipo la incorporación de profesionales ya he comentado antes el importante porcentaje de entidades que no incorporan profesionales en nómina y por lo tanto lastran un poco su desarrollo y en cuanto sea posible creo que es muy interesante porque cambia mucho la dinámica interna de las organizaciones es verdad que a veces hay financiadores que no lo entienden piensan que como te dedicas a acción social pues no es necesario equipo humano bueno pues es algo que hay que saber explicar porque bueno pues es inevitable que por ejemplo la gestión del voluntariado en cuanto llegas a una masa de voluntariado muy grande si no tienes a una persona continuamente encima de la de la gestión es muy difícil dar abasto o sea terminas por atender el teléfono a cualquier hora del día de entre semana del fin de semana del día de la noche o sea que eso si quieres conseguir pues una sostenibilidad de la acción pues también necesitas eso un equipo profesional y que bueno pues que haga ese trabajo y luego también pues hacer una buena gestión creo que esos son tres criterios que me parece que ayudan a lograr pues una acción un impacto sostenido y sostenible y hacer buena gestión no significa que haya que ser el mejor pero significa que pues tener procedimientos tener unos mecanismos de seguimiento en nuestro caso por ejemplo todas las semanas tenemos una reunión de coordinación del equipo de trabajo de todas las personas que componemos el equipo de trabajo que además como trabajamos con una oficina en Alicante y otra en Valencia pues ahora toda la digitalización favorece mucho la participación y las reuniones pues son online y bueno pues es mucho más fácil hacer un seguimiento y como una gestión también evaluación ser capaces de medir lo que se hace bueno ¿cómo organizamos nuestras áreas de trabajo? por descender un poquito a la actividad y si acaso detenerme en dos áreas de actividad que me parecen más interesantes y luego pues algunas consideraciones rápidas nosotros organizamos la actividad en torno a seis áreas de trabajo hay que decir que hay una de ellas que es cooperación al desarrollo que es un área de trabajo residual sencillamente porque nos han pedido ayuda desde algunas escuelas africanas en concreto en Camerún y en Congo y entonces pues lo que hacemos es canalizar recursos de donantes pero todavía como tal y aunque hay firmados acuerdos con contrapartes locales como tal todavía no es un proyecto plenamente estructurado que ojalá lo pueda ser en el futuro pero bueno tenemos tenemos estas seis áreas de trabajo ayuda a la infancia formación y participación voluntario educativo sensibilización ayuda escolar y cooperación al desarrollo os pongo algunas imágenes y os detallo de alguna de ellas por una parte atención a la infancia ya he comentado que se trata de un área de acción donde trabajamos con la infancia en situación de vulnerabilidad con necesidades de refuerzo educativo bien y entonces bueno pues se trata de intervenir en sus entornos escolares esa es una de las características de nuestra intervención aunque ahora mismo estamos trabajando también fuera de los centros escolares en dos centros de intervención queremos lograr que se cree un vínculo de afecto entre entre la infancia que participa y la escuela y para eso nos parece que el entorno escolar es un lugar idóneo cambiando las dinámicas de trabajo se realiza mucho más a través del juego etcétera os contaré luego con más detalle de este programa luego tenemos el programa de voluntariado educativo que supone toda la movilización de personas voluntarias que colaboran con el personal técnico con las personas profesionales en las acciones propias del programa de infancia que tiene algunas actividades propias aquí tenéis por ejemplo una actividad que se llama Pinta tu cole que hacemos de vez en cuando en algunos centros educativos y se trata de la rehabilitación de los espacios de los patios de recreo pues tratar de rehabilitarlos para que estén en mejores condiciones y bueno pues los juegos que puedan tener etcétera eso pues normalmente cuando los niños y las niñas son muy pequeños pues es es muy gratificante para las personas voluntarias que están en el día a día pues ver cómo disfrutan simplemente porque has rehabilitado un poquito los espacios de juego luego tenemos el programa de ayuda escolar que bueno pues se trata de movilizar recursos hacia escuelas y familias para mejorar las condiciones educativas pues tanto se se intenta pues que las empresas hagan aportaciones de material como tenemos un un programa de ayudas escolares de micro ayudas para gastos educativos luego tenemos también el programa de formación que es un apoyo indirecto o directo de los programas de infancia y de voluntariado que como comentaré ahora alguna cuestión en detalle pues pues simplemente decir que eso tiene también aparte del área de intervención de voluntariado también es el área que se dedica a todo el proyecto de promoción de las de las AMPAs y de mejora de la gestión y también tiene todo el proyecto de escuela de familias y por último tenemos como último programa el programa de sensibilización que aunque también se sensibiliza en la participación social a través del voluntariado que también se sensibiliza en la participación en las AMPAs es un programa que nació básicamente para prestigiar la figura de las personas que se dedican a la docencia nació precisamente de esa preocupación de ver que los indicadores relacionados con el respeto al profesorado pues no estaban muy bien entonces básicamente es una campaña de comunicación que lanzamos cada año que tiene asociado un concurso escolar y se trata de que el alumnado haga propuestas a través de creaciones que se trata y que viralicen en redes sociales a nivel interno como organizamos el trabajo pues a nivel interno estaría el patronato estaría la dirección que también es responsable de todos los sistemas de calidad que hemos comentado de la ISO etcétera por debajo habría dos personas responsables de la gestión de algunas áreas de trabajo más específicas que porque llevan más tiempo pues tienen también más responsabilidad que está la gestora del área de infancia y voluntariado María Selva la encontraréis por ahí en el organigrama y tenéis a la gestora del área de formación y participación que es Sofía Tortajada que también la encontraréis por ahí del área de infancia depende todo lo que es la gestión del voluntariado la responsable de voluntariado y otra una persona específicamente dedicada a eso y todo el trabajo que realizan los técnicos de infancia en cada una de las localidades en las que desarrollamos intervención en Castellón en Alicante y en Valencia y luego por otra parte la gestora de formación aparte de todo el trabajo que tiene ella misma de la elaboración de los procesos de formación en gestión de cursos etcétera tiene pues depende de ella el responsable de sensibilización que realiza todos los trabajos vinculados a procesos de sensibilización y a comunicación y luego las otras áreas de trabajo ayuda escolar que depende directamente de dirección la responsable de administración y un responsable de sistemas porque realizamos mucho trabajo a través de plataformas digitales que nos permiten agilizar mucho el trabajo de gestión del voluntariado de los menores participantes en infancia etcétera bueno hasta aquí una parte más genérica y quería detenerme brevemente antes de terminar en el programa de infancia y en el programa de voluntariado entonces el programa de infancia tiene cuatro áreas de trabajo realizamos actividades extrascolares como ya he dicho al finalizar la jornada en los centros en los que se está trabajando que se seleccionan en Unidad Valenciana hay un tipo de centros educativos que son los centros de acción educativa singular que normalmente suelen estar en zonas donde hay mayores necesidades educativas y entonces pues el alumnado ha escrito a esos centros pues de alguna manera ya sabemos que va a necesitar un mayor apoyo y además pues coincide que son personas que van poco tiempo en el país o que tienen situaciones a veces de desestructuración familiar etcétera aparte normalmente por estar ubicados en algunos barrios muy concretos pues las situaciones socioeconómicas ya suelen ser de por sí muy vulnerables esas actividades extrascolares básicamente son talleres al finalizar la jornada desarrolladas durante una hora que se trabajan pues competencias académicas y valores mediante el juego pues valores que además permitan que luego el aprovechamiento académico se vea favorecido yo que sé pues a veces trabajar en equipo saber respetar el turno de palabra saber por supuesto respetar al compañero etcétera pues eso por una parte luego están las actividades de refuerzo escolar que esto lo estamos desarrollando desde este año como consecuencia del COVID fuera de los centros educativos y en dos centros de intervención cedidos por asociaciones y básicamente consiste en pues ayudar a hacer los deberes la ventaja que tiene esta actividad es que se realiza de uno a uno hay un técnico revisando todo el trabajo que se hace y luego pues hay personas voluntarias desarrollando este refuerzo y luego por otra parte se realiza también apoyo en el aula entran personas voluntarias o técnicos dentro del aula a reforzar el trabajo del profesorado de alguna manera es como un refuerzo escolar en miniatura se trata de que el docente cuando tiene algún niño o alguna niña que va más retrasado en alguna materia y que es difícil prestarle atención individualizada la persona voluntaria o profesional presta ese apoyo dentro del aula para lograr que alcance que pueda ponerse a un nivel superior y luego también tenemos unos talleres de educación emocional que he comentado antes ya salían unas voluntarias que está viniendo pues muy bien precisamente en torno al COVID por las situaciones que han vivido algunos menores recientemente salía una noticia relacionada con esto relacionada pues con las situaciones de estrés incluso pues de mayor presencia de violencia etcétera temor miedos angustia bueno aquí tenéis una imagen de una persona voluntaria en reforzo escolar aquí tenéis actividades al aire libre extraescolares aquí tenéis otra actividad extraescolar y aquí tenéis el trabajo del voluntariado dentro del aula bien voy a poneros un vídeo relacionado con el impacto que han vivido que han visto algunas personas que se dedican al voluntariado en los menores es un resumen de un minutito que también creo que puede ser interesante ¿cómo? yo soy Julio una voluntaria de la Fundación Iniciativa Social Hola muy buenas a todos mi nombre es Paco soy voluntario en el proyecto de Fierta Son País hasta la Fundación Iniciativa Social en educación y familia y uno de los momentos que me ha acogido mucho fue la evolución de un niño al principio ni nos escuchaba ni nos hacía caso ibas viendo cómo te iba respondiendo más cuando le decías que se fuera a la fila él hacía la fila el primero y estaba siempre el primero allí cuando tocaba hablar siempre tenía el turno de palabra quiero comentaros un poco el caso de Nico niño de entre 3 y 4 años que hemos estado trabajando estamos hablando de un chico que ha tenido muchos problemas a la hora de canalizar toda la energía que tenía con el trabajo realizado a lo largo de las sesiones ha logrado cambiar la dirección de la energía y ha llegado incluso a mostrarse tremendamente participativo en todas las actividades que hemos ido realizando y ha cambiado la agresividad en muchas ocasiones por el cariño hacia sus compañeros bien nada esto para mostraros el testimonio de dos personas que están trabajando con menores pues la evolución que se puede experimentar a la hora de desarrollar la intervención con infancia el programa de infancia una de las cuestiones claras más allá de los lugares de intervención y la selección de participantes es precisamente tratar de realizar un diagnóstico de intervención certero y en ese sentido se habla sobre todo con profesores con el profesorado y se habla también pues un poco con las familias de manera que de ese modo se intenta decidir cuál debe ser el apoyo que debe prestarse a cada uno de los menores eso luego lleva a un seguimiento diario en el que la persona del técnico de la fundación tiene que transmitir o bien hacer realizar la intervención directamente o bien transmitir una serie de pautas de intervención coherentes de un día para otro porque al principio llegábamos a los lugares de intervención realizamos la intervención pero ni había un seguimiento ni nada ahora existe todo un protocolo en virtud del cual existe por una parte unas líneas que hay que desarrollar o de intervención con cada persona participante cada día la persona que interviene sabe lo que tiene que hacer y registra lo que ha visto y la acción desarrollada de manera que la persona que viene detrás junto con las indicaciones que puede hacer el personal técnico continúa con ese trabajo de manera que es más fácil llevamos ahora ya mucho tiempo donde es muy fácil trazar una línea de evolución de cada persona participante esto además va combinado con que periódicamente existe una reunión de coordinación de la responsable del área de infancia con las técnico que trabajan en cada uno de los centros de intervención de manera que se hace un seguimiento de la totalidad de los menores participantes y eso también lleva a que pues se puedan establecer pues correcciones en la intervención nuevas entrevistas con el profesorado pero desde luego pues cambia mucho la intervención en ese seguimiento y en esa medición que sin ese seguimiento ¿cuál es nuestro desafío ahora mismo en esta área de trabajo? Nuestro desafío por una parte es la coordinación con servicios sociales ya estamos participando en las primeras reuniones con otras entidades para lograr una acción más coordinada porque si no nos damos cuenta de que podemos estar realizando una intervención pero al mismo tiempo servicios sociales está con la familia o otra organización social está con un hermano o una hermana o con la familia y eso nos damos cuenta que bueno pues aunar esfuerzos mejora claramente el impacto luego otra cuestión es también seguir ahondando en la personalización de la atención tratar de llegar a la necesidad específica de cada menor y no hacer una atención genérica y en eso bueno pues seguimos y en esa línea también este diálogo y ese seguimiento individualizado que os comentaba a base de pues eso de esos registros diarios que se llevan pues va en esta dirección otro desafío es la continuidad tratar de que no se descuelgue ninguno ni ninguna de los menores participantes y luego la atención de de las familias y luego por otra parte pues voluntariado como como el programa de voluntaria educativo se ha hablado de las seis áreas de trabajo he dicho alguna cosa de el programa de infancia y decir alguna cosa sobre el programa de voluntaria educativo os pongo también os comparto un vídeo relacionado con esto es hecho por dos voluntarias yo soy Vivi soy voluntaria en la fundación iniciativa social hola yo soy Ceila soy voluntaria en recetas sonrisas en Valencia me gusta aportar mi granito de arena para para todo aquel que lo necesite hace un tiempo comencé a hacer voluntariados y encontré mi sitio lo que más me gusta hacer voluntaria es como una actividad de una hora a la semana se convierte en lo mejor de la semana necesito ya de nuevas habilidades gracias a los voluntariados que he hecho especialmente en este aprender cosas que no te van a enseñar en ningún sitio ni en el colegio ni en el trabajo la verdad es que es una experiencia increíble que le recomiendo a todo el mundo si quieres hacer un voluntariado si te preocupan los valores la familia la educación los niños este es tu sitio es indescriptible es una actividad que te cambia la vida y que no lo dudes haz un voluntariado muy bien pues sobre el voluntariado que os podría decir que es imposible el impacto de la intervención de infancia sino en la colaboración de las personas voluntarias el gran desafío es precisamente que tengan las habilidades necesarias también dando en cuenta las diversas procedencias formativas cada persona que viene tiene un itinerario formativo completamente diferente es verdad que cuando una persona viene de haber estudiado trabajo social educación social pues tiene unas competencias muy superiores pero bueno vienen personas profesionales en activo vienen personas que vienen estudiantes del grado de medicina del grado de derecho con lo cual pues hay una tarea muy importante es todo el proceso formativo que por eso pues es un área que se ha reforzado mucho desde el punto de vista de cualificar y también de motivar porque cuando no se tienen las habilidades de intervención a veces en entornos un poco más complicados pues resulta que las personas tienden fácilmente a frustrarse y eso pues es un acompañamiento que se va haciendo por la responsable de voluntariado muy interesante una vez se ha incorporado se le ha entrevistado ha realizado la formación previa todos los certificados que deba presentar pues se realiza un acompañamiento continuo de las personas voluntarias y junto con eso pues una evaluación de su desempeño de alguna manera nosotros somos entidad certificadora de competencias y con el sistema de la plataforma de voluntariado de España y de alguna manera pues hay toda una serie de criterios y de requisitos que hemos de ir evaluando bueno para las personas que lo piden no todo el mundo pide esa evaluación y luego junto con eso el reconocimiento de su de su dedicación pues también es una cuestión importante para terminar dicho todo esto pensaba hacer un resumen de 10 ideas rápidas quizás me extendió demasiado con el principio pero con esto terminaré para no extenderme mucho más a ver compartir archivos simplemente quería decir algunas experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de estos años aunque han ido saliendo a lo largo de la exposición primera idea especialización no se puede saber de todo no se puede intervenir en todo nuestro horror por ejemplo con el voluntariado fue que al principio en el afán de crear pues un apoyo de personas voluntarias no solo atendíamos a infancia sino que atendíamos a personas con discapacidad personas mayores etcétera y nos dimos cuenta que era imposible hacerlo bien todo todos los procesos de formación etcétera luego la planificación ya ha salido varias veces pero para nosotros ha sido un cambio de paradigma importante otro punto que también ha salido la certificación no solo intentar hacer las cosas bien sino que otros desde fuera te digan cómo las tienes que hacer para que estén bien hechas pues también ha sido muy interesante ahí está la auditoría de cuentas la auditoría de transparencia la auditoría de calidad el balance social y creo que aporta muchísimo valor al trabajo de la organización luego las finanzas lo había puesto aquí pues simplemente que a veces hay una confusión con que si eres entidad sin ánimo de lucro parece que no debas de tener unos recursos para funcionar y eso a veces internamente en la asociación en la fundación nos puede también condicionar cuando bueno el desarrollo de actividades requiere de recursos de alguna manera si no es imposible contratar y consolidar pues una red de profesionales esto por ejemplo cuando se habla con algunas administraciones públicas que a lo mejor pueden no entenderlo de todo o algunos financiadores privados piensan que el voluntariado si te dedicas solo a voluntariado pues no requiere recursos pienso que las entidades que tienen un voluntariado más consolidado son aquellas que han sido capaces pues de dedicar unos recursos precisamente a la atención profesional de ese voluntariado luego capítulo subvención es también muy interesante en la línea de la creación de procedimientos me parece que las subvenciones obligan a un nivel de trabajo más cualificado en el sentido de que obligan a preparar bien un proyecto que debe tener sentido que debe estar justificado que debe estar calendarizado me parece que también es un aspecto importante que además en la medida en que la organización va adquiriendo experiencia se beneficia no ya de que pueda llegar un recurso sino de que tu modo de trabajar mejora notablemente sobre el crowdfunding simplemente diré que nosotros hemos tenido una primera experiencia interesante este año pero que me parece que es una línea que tiene mucho que ver con que tengas pues una gran legitimación social una gran red de voluntarios y de personas que te apoyan y de otra manera si no nuestras experiencias anteriores han sido muy frustrantes porque a veces parece ahora mismo además ahí salen plataformas de crowdfunding por todas partes creo que sin un trabajo previo de capilaridad de haber llegado pues a muchas personas que hayan podido ver tu trabajo real etcétera me parece que el crowdfunding no lo sé pero por lo menos nosotros no hemos dado con la clave ya digo que hemos tenido una experiencia positiva vinculada al COVID y precisamente a toda la campaña de reparto de alimentos una necesidad urgente comprensible y muy concreta que eso creo que también tiene parte que ver con la clave del éxito de esa campaña luego reconocer en el sentido de transparencia con las cosas que nos salen nosotros tuvimos un debate interno cuando pasamos la primera encuesta a las personas voluntarias sobre si debíamos visibilizar el mal resultado que habían dado las encuestas porque la verdad es que nos habían puesto mal o sea que la gente se quejaba de que estaba recibiendo poca formación nosotros apostamos o digamos internamente el equipo de trabajo por dar visibilidad a eso y se publicó en redes se dio conocimiento a las personas voluntarias y creo que precisamente ese reconocimiento nos permitió acometer una mejora que era necesaria una mejora de los procesos formativos para que las personas voluntarias se sintieran mucho más cualificadas en su intervención luego por último por último tres cosas pues una idea sobre comunicación pues que que lo que no se comunica no existe ya se sabe siempre hay que buscar ese equilibrio entre comunicar con sentido y comunicar por comunicar y además en nuestro ámbito de trabajo siempre está esa necesidad de no exhibir demasiado a las personas beneficiarias es un punto en el que nosotros todavía estamos buscando un equilibrio tratando de desarrollar un código de uso de imágenes y viendo la manera de que se visibilice para sensibilizar pero no se utilice a las personas que participan y luego digitalización un tema muy interesante ya he comentado la buena coordinación que hay entre las oficinas de Alicante y de Valencia gracias precisamente a las facilidades que han ido surgiendo en torno a la digitalización es verdad que también hay grandes empresas que se dedican a software que están dando muchas facilidades entidades sociales para digitalizarse en el sentido que a veces hay precios bonificados etcétera ofertas que a veces son interesantes y que desde luego serían inalcanzables si hubiera que pagarlas a precios de mercado y por último evaluación ya lo he dicho antes necesidad de ir verificando lo que se va haciendo midiendo testeando lo que lo que lo que sale mejor lo que no sale mejor etcétera no 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 Gracias por ver el video